Entonces, vamos a empezar con esta primicia que dice ¿Te quedas o te vas? ¿Y quiénes desean regalos? Que levante la manito, que se acerque por favor Todos, porque hemos traído calendarios ¿Quién me levanta la manito? Se lleva el póser, el póser Se lleva un póser, por allá, por allá Por allá, por allá Y para Perú Mundo TV Con mucho cariño ¡Por el fondo, al fondo! Jorge Fernández, nos vamos a Huánuco ¡Urria! 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 ¿Y dónde están todas las chicas solteras? Ahí están Y los chicos solteros Con permiso Sonidos Alfa y Omega Hoy en este bonito aniversario Porque es Amigos del Mandaro Y Gaby del Perú Con sentimientos Vamos, maestro Llora Dice Dime por favor, si me amas Dime lo que sientes tú por mí Porque ya no puedo seguir sufriendo por tu amor Dime por favor, la vida ¡Halamos! Dime por favor, si me amas Dime lo que sientes tú por mí Dime lo que sientes tú por mí Porque ya no puedo seguir sufriendo por tu amor Dime por favor, la verdad ¡Urria! Dime por favor, si me amas Cuando nos conocimos ¡Me juraste amor! ¡Me juraste amor! ¡No, no! ¡Cariño malo! ¡Así me pagas! ¡Así es la vida! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Mejor canta, canta sin llorar! ¡Gaby del Perú! ¡Ahora! Dime por favor, si me amas Dime lo que sientes tú por mí Porque ya no puedo seguir sufriendo por tu amor Dime por favor, la verdad ¡Urria! Cuando nos conocimos, me prometiste amar y nunca separarnos Sin embargo, no fue así Ya no juegues conmigo Andy Nostrosa, salud, salud Ahora en Lima Norte Gaby del Perú Con estas primicias Ahora que es tarde me iré A Dios te digo mi vida Lo nuestro ya no puede continuar Y Dios bendiga tus pasos ¡Urria! Ahora que es tarde me iré A Dios te digo mi vida Lo nuestro ya no puede continuar Y Dios bendiga tus pasos ¡Adiós cariño malo! ¡Venga la palma! ¡Dónde es el cariño! Los aplausos para Gaby del Perú Pero por qué tan lejos Acérquense un poco más Porque hoy Gaby del Perú no ha venido con las manos vacías Hemos traído regalos con mucho cariño para todos ustedes Gaby un saludito especial para los amigos de San Jerónimo de Turanes Los Chalaisantos ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Y dónde están nuestros amigos de San Jerónimo? ¡Presente, presente! ¡Acérquense! Y va con mucho cariño estos calendarios para todos ustedes Y este domingo 26 estamos en el local Bella Durmiente Con la empresa musical Onda Pegaso Cantando todas esas bonitas canciones Al fin me libré de tu amor ¿Quiénes han escuchado ese tema? Que levanten la mano Y los que saben A ver, canten conmigo un poquito Canten conmigo un poquito Al fin me libré de tu amor Ahora no quiero de ti Tus caricias ni tus besos Por quererte, por amarte Todo mi tiempo, mi amor te di Y tu cariño malo No me supiste valorar Hoy con el sentimiento musical De la familia Gastelú Y tu amiga Gaby del Perú en el escenario Vamos, vamos, maestro Vamos, maestro Primicia 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 Al fin me libré de tu amor Ahora no quiero de ti Tus caricias ni tus besos Por quererte, por amarte Todo mi tiempo perdí Todo mi tiempo perdí Todo mi tiempo perdí Todo mi tiempo perdí Eso nunca valoraré Cantamos Al fin me libré de tu amor Ahora me alejo de ti, con dolor de mi corazón, porque de verdad yo te amé. Por mucho tiempo sufrí, hasta yo me quise morir, otro amor ya vendrá por mí. ¡Escucha! Ahora me alejo de ti, con dolor de mi corazón, porque de verdad yo te amé. Por mucho tiempo sufrí, hasta yo me quise morir, otro amor ya vendrá por mí. Dios tarda, pero nunca olvida, y te juro cariño malo, que todo lo malo has de pagar. ¡Primicia! ¡Al fin me libré de tu amor! ¡Al fin me libré de tu amor! ¡Ahora no quiero de ti, tus caricias y tus besos! Por quererte, por amarte, todos mis tiempos perdí, eso nunca valoras. ¡Cantamos! Ahora me alejo de ti, con dolor de mi corazón, porque de verdad yo te amé. Por mucho tiempo sufrí, por mucho tiempo sufrí, por mucho tiempo sufrí, hasta yo me quise morir, otro amor ya vendrá por mí. Ahora me alejo de ti, con dolor de mi corazón, porque de verdad yo te amé. Por mucho tiempo sufrí, con dolor de mi corazón, porque de verdad yo te amé. Yo nunca fui mala contigo, te di mi cariño, mi amor. ¿Qué cosa más querías tú de mí, si te di todo mi amor? ¿Qué querías? Yo nunca fui mala contigo, te di mi cariño, mi amor. ¿Qué cosa más querías tú de mí, si te di todo mi amor? ¡Ya no sigas buscándome ingrata! Jorge Fernández, por Perú Mundo TV, ya no sufras. Así es la vida. ¡Hurria! Sonido, alto y omega. ¡Hurria! 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 ¡Ajá! ¡Venga la palma! ¿Dónde está el cariño? ¿Y por qué no se escucha las palmas? ¡Arriba la alegría, abajo las penas! Hoy estamos contentos, felices, porque una nueva valor sigue cultivando nuestra música. Y qué mejor apoyarnos entre nosotras, apoyarnos para que nuestra música siga creciendo. Como muchos saben, yo no soy de Jauja, pero gracias a todo el público de Jauja, de Huancayo, de la bella perra de los Andes, que siempre me recibe con mucho cariño. Quiero mandar un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Cerro de Pasco. ¿Están cerreños o no están cerreños? Sí, sí. ¡Ay, cerreños! Y este domingo 26 nos vamos al local Bella Durmiente. También quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Huarochirí. ¡Canta! Ahí están, presente. Mi padrino Jesús Astudillo. Que se acerque la señora Floriza, que se acerque. Un beso y un abrazo para ti, padrino, y gracias por el cariño. Ahora sí, vamos con temitas bailables, ¿sí o no? ¿Vamos a bailar? ¡Claro! Y si se marchó sin un adiós... Cañita, que se vaya a la misa a reflexionar. ¿Una turantada más? Entonces, una turantada más y nos vamos con parranditas. Esta canción que dice cuatro palabras. ¡Vamos, maestro! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Cuatro sinceras palabras que nacen de mi corazón herido. ¡Hurria! 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 Sin llorar, sin llorar, Gaby del Perú. Atormentada sigo sin poder comprender. ¿Por qué? ¿Por qué te quise y por qué te traje mi vida? Atormentada sigo sin poder comprender. ¿Por qué te quise? ¿Por qué te tragué? ¡Mi pizcurrón! Hoy me arrepiento de verte amar Maldito el momento en que te quise Hoy me arrepiento de verte amar Maldito el momento en que te quise ¡Ay, ay, ay! ¡Y salud por ellos! Aunque mal nos pague ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba canta! ¡Dice! Llevas en tus labios un veneno ¿Cuál timura que engaña y calumnia? Eres tú como la mala hierba Que crece y vive en donde puede ver ¡Burrón! Llevas en tus labios un veneno ¡Cuál timura que engaña y calumnia! Eres tú como la mala hierba Que crece y vive en donde puede ver Perú Mundo TV Perú Mundo TV Siempre con Gaby del Perú ¡Ay! Si la vida es amor Dame más vida Más amor ¡Burrón! 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 Gaby del Perú ¡Vengan las palmas! ¡Se cansaron! No los escucho, me voy ¡Se cansaron! ¿Qué se van a cansar si no están bailando? Ahora sí los escuché Gracias, ahí está Muchas gracias por el saludo Ahora sí, maestro El más chivón de la orquesta ¿Te presento, Gaby? Por supuesto Dieciocho añitos Un amor penetrante Sí, maestro Ahí es Tenemos los llaveros A ver ¿Quién quiere tapar su chelita? Por allá Vamos, todo de ahí Eso Esto es de Rosa Bella Son los llaveros de nuestra querida amiga Rosa Bella del Perú Ya estamos dando ¡Ey, Jonah! ¡Cinturita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y las chicas con las manos arriba! ¡Las chicas! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Qué suenen las palmitas! ¡Y la cinturita! ¡Dios mío! ¡Qué suene! Si se marchó sin un adiós ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Cantamos! 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 ¡Que se marchó sin un adiós! ¡Cantamos! 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 ¡Amores hay, cariños hay, contitos, mentirosos! ¡Vamos, muchachos! ¡Yo quiero que todas las chicas solteras me levanten la manito! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Las palmas! ¡Que suenen! ¡Que suenen las palmitas! ¡Las palmas! ¡Que suenen! ¡Y ahora! ¡Que vamos a cantar, padrino Jesús Estudio! ¡Ah! ¡Bailando, muchachos! ¡Orquesta, amigos, El Mantaro! ¡Canten conmigo! ¡La cosa! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Pero yo quiero saber a dónde, a dónde! ¡Pero más fuerte! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡A la misa! ¡Con mi hermanita! ¡A pensar! ¡Amores hay, cariños hay! ¡Torquitos, mentirosos! ¡Amores hay, cariños hay! ¡Torquitos, mentirosos! ¡Ahora! ¡Amigos del Mantaro! ¡Y Gaby del Perú! ¡Para todos ustedes con mucho cariño! ¡Y ahora, dale, dale! ¡Sobre esta piedra resta lozano, te pongas a jugar! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Porque esta piedra resta lozano, te vayas traicionar! ¡Ahora, vamos! ¡Vamos! ¡Ispa! ¡Y quién baila más esta noche! ¡Las mujeres o los varones! ¡Vamos, Cañita! ¡Arriba todos los chicos! ¡Salud, salud! ¡Ja! ¡Va! 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 Así te canta Gaby del Perú Y la chica con los bracitos Arriba, arriba, arriba Ay, canteñito de mis amores Tú serás mi fiel amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ay, serreñito de mis amores Tú serás mi fiel amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor De todos ellos el preferido Tú serás mi único amor De todos ellos el preferido Tú serás mi único amor Vamos amigos del Manzano Ahora Y las chicas solteras Arriba las manos, arriba las manos Y los chicos solteros no se quedan atrás Los chicos solteros, los chicos solteros Salud, salud ¡Vamos! ¿Dónde está el divino corazón de Chongo Bajo? Arriba, 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 arriba Las manos, las manos arriba Y ahora bailando Y ahora bailando Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Cerro de Pasco Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón Todo más tiene remedio Solo la muerte no hay cuando Todo más tiene remedio Solo la muerte no hay cuando ¡Hola! 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 ¡Vamos! Este domingo 26 estamos en el local Bella Durmiente Con Onda Pegaso Con Onda Pegaso Su amiga Gaby del Perú Se puede, se puede, no me caigo Corazón, corazón ¡Vamos, vamos, vamos! Y arriba las manitos ¡Uno! 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 ¡Ahorita! ¡Cuidado a todos mis paisanos de Cerro de Pasco Caruamayo ¡Escucha! Me dicen, me cuentan Que ya tienes otra dueña ¡Escucha, escucha! Me dicen, me cuentan Que ya tienes otra dueña ¡Cantadito, cantadito! Todo más tiene remedio Solo la muerte No hay cuando Todo más tiene remedio Solo la muerte No hay cuando ¡Ahora sí! ¡Y los brazos! ¡De aquí para allá! 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 ¡Y ahora! Picante como el ají Te separaste de mí ¡Yo sé que has de volver por algo que tengo aquí! ¡Yo sé que has de volver por algo que tengo aquí! ¡Arriba! ¡Escucha! Picante como el ají Te separaste de mí Picante como el ají Te separaste de mí ¡Yo sé que has de volver por algo que tengo aquí! ¡Yo sé que has de volver por algo que tengo aquí! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Perú Mundo TV! ¡Gracias por su apoyo! ¡Uh! ¡Acabó! ¡Gracias! ¡Y ahora tú con los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos arriba! ¡Hoy con ustedes es Javi del Perú! ¡Con mucho cariño! ¡Ya no puedes! ¡Ya no jales! ¡Pillan, pillan, pillan, pillan! ¡Pillan, pillan, pillan! ¡Uh, uh, uh! 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 ¡Arriba la manito! ¡Ah, ah, 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 Santiago! ¡Santiago! Cuando quieras tenerme a tu lado, amorcito Búscame, llámame, cariñito mío Yo no soy casada, ni menos velada Yo soy solterita y hago lo que quiero ¡Cómo dice, cómo baila! Cuando quieras tenerme a tu lado, amorcito Búscame, llámame, cariñito mío Yo no soy casada, ni menos velada Yo soy solterita y hago lo que quiero ¡Y arriba los bracitos! No tengo fecha ni hora en el calendario Yo no tengo quien me diga dónde te has ido Solterita libre, rico, solteladita Un estorbo en mi vida, yo no quiero ¡Qué rico! ¡Y todos con los brazos! ¿Y dónde están las solteritas? ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Mantiaqueras! ¡Bailo, gozón de la vida! ¿Y dónde están mis solteros? Solteritos, santiagueros ¡Bailo, gozo, toda la noche! ¡Qué bonito! ¡Me escucha! Cuando quieras tenerme a tu lado, amorcito Búscame, llámame, cariñito mío Yo no soy casada, ni menos velada Yo soy solterita y hago lo que quiero ¡Arriba! Cuando quieras tenerme a tu lado, amorcito Búscame, llámame, cariñito mío Yo no soy casada, ni menos velada Yo soy solterita y hago lo que quiero ¡Las solteras arriba! No tengo fecha ni hora en el calendario Yo no tengo quien me diga dónde te has ido Solterita, libre, rigoso de la vida Un estorbo en mi vida, yo no quiero ¡Vamos! Vamos a ver si hay solteras Gaby del Perú Solteras, arriba Solteras, arriba ¡Arriba! ¡Ipa! 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 Yo no quiero firmar mi sentencia Para yo andar llorando ¡Una voltecita! No, 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 no No quiero casarme así solterita Yo soy del... No, 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 no Yo no quiero firmar la sentencia Para yo andar llorando ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! Amigos del Mantaro y Gaby del Perú ¡Todos arriba! Te estoy queriendo Te estoy amando Te estoy queriendo Te estoy amando Quédeme mucho Como yo te quiero Amarme mucho Como yo te amo ¡Vamos, gallita! Te estoy queriendo Te estoy amando Te estoy queriendo Te estoy amando Quédeme mucho Como yo te quiero Amarme mucho Como yo te amo ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Feliz aniversario! ¡Rosa Bella del Perú! ¡Ya viene la ceremonia central! ¡Se preparan los padrinos! ¡Se preparan los padrinos! ¡Ahora no! ¡Ahora no! En esta vida Todo se paga En este mundo Todo termina Mucho cuidado No juegues conmigo Mucho cuidado Con besos sin... ¡Lo puedo hacer! ¡Lo puedo hacer! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Muchísimas gracias! ¡A todo el hito público! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y siguen los regalos De Gaby del Perú! Este domingo 26 Estamos con la empresa Musical Honda Pegaso En el local Bella Durmiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias Gaby del Perú! Corazón Corazón débil Corazón Corazón decepcionado Corazón ¿Cuál es la razón Para andar desorientado? Corazón débil Corazón Corazón decepcionado Corazón ¿Cuál es la razón Para andar desorientado? Muchas gracias Gracias Gaby del Perú Les dice esta otra linda oportunidad Dios los bendiga Gracias Perú Mundo TV Chao, 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 gracias Gracias, gracias Arriba en la mano Arriba en la mano Una vueltecita Otra vueltecita Gracias Gaby del Perú Lo máximo, callita Ahí está La gran orquesta, amigos El Mantano